Un barco ruso de 16.000 toneladas se encuentra encallado en la bahía de Falmouth, Inglaterra, Reino Unido, tras haber sido arrastrado hacia la costa por aguas bravas y fuertes bien. Los remolcadores que participan en la operación intentan poner nuevamente a flote la embarcación, que cuenta con 18 tripulantes a bordo y no lleva carga. Un helicóptero se trasladó al lugar de los hechos para socorrer a los marineros, pues se trata de un rescate complicado. Según medios británicos, el accidente se produjo cuando la nave encalló en un barco de arena a menos de 100 metros de la playa. Se presume que el barco habría partido de Terneusen, un puerto en Países Bajos, donde estuvo retenido desde mayo por un problema de deudas. Para RNA, Luis Orillana.